Hey, ¿cómo vas? Sabemos que en este momento estás diseñando tu futuro, por eso esta información es muy valiosa para ti. Muchas personas se preguntan cuál es la carrera más fácil de estudiar y lamentablemente se van por esa elección. En el poli no lo vemos de esa manera. Sabemos que lo principal es que descubras tus habilidades y lo que te apasiona en la vida. Y cuando mezclas las dos, puedes elegir tu camino. Cuando te decides por el poli, estás eligiendo una educación más práctica que teórica basada en la experiencia. Donde la metodología que usamos te permite desarrollar tus intereses y habilidades. ¿Te gusta la idea? Si quieres más información, ingresa a poli.edu.co ya mismo. Nos vemos.